Hola, bienvenidos. Los saluda Ángela Funes, comunicadora del BID. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre equidad de género y me acompaña Gerardo Cotto. Bienvenido, Gerardo. Gracias, Ángela. Un gusto. Gerardo es el vicepresidente de Edwards Life Sciences y nos va a contar de una iniciativa muy interesante que está cambiando la vida de muchas mujeres en su empresa. Así que Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Con todo gusto. Como te digo, muy agradecido por la oportunidad. Bueno, contarles, represento a Edwards Life Sciences en la planta en Costa Rica. Edwards manufactura productos cardíacos, en este caso particular válvulas cardíacas, que es lo que manufacturamos en nuestra planta desde Cartago, Costa Rica. En este momento tenemos 2.400 colaboradores, 2.200, 2.400 colaboradores y tenemos el privilegio que 60% de ellos son mujeres, muchas de ellas jefas de hogar y tenemos aproximadamente 500 mamás con nosotros. Así que lindísimo poder tener esta conversación con vosotros. No, excelente. Dime, Gerardo, ¿qué desafío empezaron a encontrar teniendo este grupo tan importante de colaboradores siendo madres y mujeres? ¿Qué empezaste tú a notar de problemas digamos que tenías con la fuerza laboral? Sí, yo creo que hay que ver las cosas en contexto. Si bien es cierto, nosotros identificamos una oportunidad, la logramos conectar con una realidad mundial que todos conocemos y es que el nivel de desempleo es significativamente mayor en la población femenina que la masculina. Entonces, cuando estás bajo ese contexto y esa realidad y empezas a notar que en tu fuerza laboral femenina empieza a dejar la organización y haces tu análisis para entender por qué y te das cuenta que la razón es cuido de niños, empezas a despertar una curiosidad por ver que se puede hacer diferente. Pues Edwards no fue la excepción. Las principales razones para que nuestras colaboradoras dejaran la organización era cuido de sus hijos, así que nos dimos a la tarea de entender un poco mejor ese tema. No, qué excelente. Y bueno, cuando ya analizaron el problema, digamos, ¿cómo diseñaron una solución? Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso, ¿no? Gracias. Mira, cuando nosotros llegamos a entender que existía esa necesidad, nos preguntábamos por qué los programas de ayuda social que existen en Costa Rica no estaban ayudando ni contribuyendo a que estas colaboradoras pudieran continuar trabajando. Y nos dimos cuenta que es que el modelo se diseñó basado en un nivel de ingresos máximo para que pueda ser elegible para los programas de redes de cuido de bien social. Nuestras colaboradoras que están en trabajos de calidad bajo todas las condiciones que establece la ley tienen niveles de ingresos que van del salario mínimo de ley hacia arriba. Pero si estás en salario mínimo o hacia arriba, no podés acceder a estos sistemas de red de cuido que tiene el gobierno, lo cual por diseño las excluye. Nos dimos a la tarea de entender qué podíamos hacer diferente para que esto no siguiera sucediendo. Claro. O sea, qué ironía, porque si ganaba a partir del primer salario o más, ya no podían sus hijos ser atendidos en la red de cuido. Totalmente de acuerdo. Y es algo que creo que tenemos que reflexionar muchísimo porque a veces los modelos que diseñamos en diferentes países, por definición, premian la no actividad. Porque entonces para ellas es mejor irse a su casa, mandar a sus niños a que vayan a educarse, porque si ellas van a trabajar van a tener que pagar por ello. Y si tienen que pagar por ello, el costo que te significaría un sistema de cuido como este para niños en edad temprana es casi que el 45% de un salario mínimo. Entonces entras en este círculo vicioso que definitivamente afecta muchísimo a las mujeres. No, definitivamente. Entonces, bueno, una vez que analizaron toda esa problemática y dieron este tema de exclusión de estos centros de cuidado públicos, ¿cuál fue el siguiente paso? Bueno, después de muchísimas conversaciones como equipo gerencial, recibimos una información de una de nuestras colaboradoras, precisamente una de nuestras managers, su nombre es Vanessa Barrantes, a quien debemos muchísimo de esta iniciativa, y nos contó, nos contó de la Fundación Debi, es una fundación sin fines de lucro que se enfoca en este tipo de problemáticas en el país, y nos habló de un programa que se llama Gane3. Gane3 es un programa en el que a través de Fundación Debi se logra, junto con la empresa privada, buscar la manera de acompañar a estas mujeres, madres de hogar que necesitan cuido para sus niños, con un esquema de costos compartidos, en donde el colaborador aporta una suma de dinero, la compañía aporta otra suma de dinero, y a través de la Fundación Debi, que tienen el know-how y la conexión con todo el sistema social y privado también de cuido en el país, ayudan a encontrar las soluciones específicas y portaculares para cada madre. ¿A dónde ubicarlas? A dónde ubicarlas. Ahora, parte de lo que la Fundación Debi te permite lograr entender, que a mí me pareció fascinante, es que ellos te hacen un estudio socioeconómico de tu población, y entonces ellos te dicen, muy bien, de tu población, tenés tantos niños en condición de riesgo, porque son cuidados por otros niños, o son niños que los está cuidando una persona de la tercera edad que está con capacidades físicas disminuidas, te puedes encontrar con casos tan severos como que la persona que cuida a los niños tiene problemas de algún tipo de adicción, etc. Entonces, una vez que entiendes tu realidad, podés enfocar los recursos hacia los niños de mayor vulnerabilidad. A las madres de tu empresa. Correcto. O sea, enfocado en eso. Correcto, así es. Me imagino que fue bastante impresionante pensar cómo alguien se puede concentrar en un trabajo si sus hijos están con una persona de la tercera edad o con alguien con prevención de adicción. O sea, ¿qué preocupación para las madres? Para nosotros fue un momento de aprendizaje muy fuerte, porque darte cuenta que tenés colaboradores que tienen que manufacturar una válvula cardíaca con un nivel de precisión que los hace ser casi que cirujanos y nos cuestionábamos cómo una mamá puede estar tranquila, enfocada, pensando quién cuida a sus hijos. Y ahí fue donde dijimos, tenemos que hacer algo. Decidimos arrancar un piloto el año pasado junto con Fundación Debbie y logramos, creo que llegamos a un número cercano a las 30 personas en este programa que curiosamente el estudio nos dejó ver que no eran solo madres, jefas de hogar que necesitaban eso, sino también habían varones que tenían esa necesidad. Entonces el programa se vuelve un programa sumamente inclusivo, porque aquí no es un tema de género, sino de realidad cómo a través de este programa tocamos a esos niños y además empezamos a darle una mejor calidad de vida a nuestros colaboradores. Y han visto un impacto en las mujeres, en la productividad. ¿Qué te cuentan ya las beneficiarias? Ustedes les dan una parte, ustedes subvencionan estos costos, ¿no? Correcto. Una parte importante. Una parte importante va por cuenta de la compañía, como te digo a nivel de piloto el año pasado y lo estamos continuando este. El resto lo pone el colaborador y estamos ahí pensando en algunos otros modelos que podrían ayudarnos. Me preguntaba los resultados. ¿Pero que es como 70, 30 por ahí? Puede variar, hay compañías que lo hacen al 50, 70, 80. Me preguntabas, ¿qué nos deja este piloto? Y mira, yo creo que lo más satisfactorio es cuando las madres te dicen, no tienen idea el cambio que han tenido mis hijos, porque ahora van a un lugar donde los educan, los preparan, aprenden cosas. Y eso es fascinante. Y por ahí hay estudios mundiales que dicen que cada dólar que inviertas en etapa temprana de formación de los niños se traduce en su edad adulta en 17 dólares. Entonces, cuando empezamos a ver el impacto en los niños, nos sentimos felices. Pero donde casi terminamos en lágrimas es donde las madres nos dicen, también pude retomar el estudio gracias a esto. Ahora yo puedo venir y estar tranquila. Tengo paz. Hemos tenido testimonios desgarradores de muchas de ellas que dicen, bueno, es que si esto no existiera, hubiera tenido que dejar un trabajo de calidad. Y probablemente, que es muy honroso y también importante, pero hornear mis panes e irlos a vender a la calle, nos contaba Adriana o al vecindario. Pues entonces, para nosotros esto ha sido definitivamente muy gratificante y empezás a ver indicadores. Hemos logrado evitar que muchas de ellas dejen la compañía. Hemos logrado ver cómo ellas reducen sus ausencias porque tienen una dinámica personal diferente. En fin, yo creo que ha sido un programa que nos muestra que es muy exitoso y estamos todavía evaluando entonces cómo moverlo a un nivel de escala diferente una vez termine ese piloto. Bueno, primero de todo, felicitarte que tenés esa visión como empresa y que sea realmente preocupado por su gente. Creo que eso vale muchísimo, Gerardo. Y esperemos que muchas empresas los imiten, sea usted un referente de este tipo de trabajo y que realmente la equidad de género es un tema de acción, de resultados y realmente de mostrar un genio interés por las personas. Así que felicitarte. Y bueno, invitar a la gente que nos va a ver a través de este video a que nos sigan en nuestras redes sociales, vean nuestro blog porque vamos a seguir hablando de esta temática tan importante de inclusión social y de equidad para las mujeres. Así que bueno, muchísimas gracias. Hasta pronto.